Papás, ¿cómo se llaman? Juan y Carmen De Sayula, Jalisco Sí Eso es todo, échame a la siguiente, valiente Sale, compadre, el aplauso para la reina, pues, la candidata, pero va a ser reina, mi gente Eso es, ya, por ahí, compadre Vámonos, compadre Dime, ¿en qué ciudad? ¿Ahorita? En Long Beach, California Sale, compadre, vámonos No, en Long Beach, no Long Beach, no ¿En la mirada? Sí, eso es todo ¿En la mirada? ¿En la mirada? Lindo Sayula, Jalisco, mi tierra es inolvidable ¿De dónde salió una pareja? Ellos son Juan y Carmen González A los Estados Unidos llegaron con humildad Acá ellos se acomodaron Pero piensan regresar Tuvieron a ya coser Es una linda pequeña Con el apoyo de todos Ella seguro se reina ¡Aplábanse a mi gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Sayula! ¡Pabiente! ¡Eso! Hay que trabajar bien duro Y verá que lo logrará Representará Jalisco Y Sayula con humildad Para usted será un orgullo Representar a Sayula Con el apoyo de todos Ganará pues esta chula Apláudale a mi gente A llevar compadre a mí Sayula está listo Vamos a tener la reina Mucho orgullosa y ulense Y va a ganar con ser Por bonita y por decente Ya con esta me despido Señores al retirarle Y tendremos una reina De nombre José González